No vuelvo, hay mucho más Alegría Dome un rango Dicita Alegría Cada noche un programa diferente Cada noche un programa para disfrutar El Cistata Show Ahí lo enganché Ahí está Ricardo Hola, no voy a ir conto Ricardo, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido Hola Tata, ¿cómo estás? ¿Cómo anda usted? Lo estábamos esperando ansiosamente Pero vos sabés que yo me confundí Y pido disculpas a toda la audiencia Y a vos fundamentalmente Porque estaba esperando el llamado Pero dije, esto tiene que ser Un vivo de Instagram, me meto ahí Exactamente, exactamente Por allí yo estaba esperando Por ahí le voy a mandar un mensaje Pero bueno, me olvidé de decirle que usted se tiene que meter A pena ver al vivo que arrancamos Por eso le puse 23.15 Pero todo bien Porque tenemos tiempo hasta las 12 Yo ahora estoy en la tanda de la radio Esto sale por Instagram y por radio de la red Rosario Acá, hacemos el duplex Y por suerte sale muy bien La gente escuchando una radio Que en Rosario anda muy bien Como la red Y bueno, y acá en el Instagram Que es un medio de comunicación más Teniendo estas entrevistas que se pueden hacer Gracias a esta tecnología Y un placer escucharlo Y tenerlo en uno de los programas El placer es mío Y pido disculpas por no haber entrado antes Estaba acá atento y vigilante Con el teléfono Terminando de ver el partido Del Boris con Menderet Dije, ahora en cualquier momento Se comunica el Tata conmigo Que es hombre de deporte también Y ya charlamos Le voy a decir una cosa Ricardo, tengo mucha gente Por allí que se enganchó Y que como hicimos la promoción por el Instagram Que estaba esperando La presencia de mucha gente De los medios Locutores, locutoras Operadores Obviamente al promocionar Y al tener una voz Tan histórica para los medios En la radio Tan vigente Y con tantas marcas famosas Va a ser lindo recorrer por unos minutos Un poco su carrera Y descubrir también una parte Que me he fijado En unas investigaciones que hice Que usted fue colega En cierta manera Fue periodista deportivo En algún momento Sí, yo empecé como periodista deportivo En los medios Empecé allá por el año 1976 Con Gillo Aranjo No me cuente todo Porque ahora cuando volvamos a la radio Se lo hacemos también a la gente de la radio Pero por ahí va la cosa Y vamos a ver de qué deporte Y me tiene que decir De qué club de primera O fue O es O sigue siendo Voz del estadio Del cual usted es hincha Que ahora lo vamos a contar En un ratito nada más Un segundito Ahí estamos terminando la tanda Pero la verdad que Es muy lindo Y uno que es un apasionado de esto Yo cuando Empecé en la radio en el 89 Esto lo cuento antes de estar en la radio también Hice dos años de locución Hice dos años de publicidad Después entré a trabajar madrugada en LT3 La radio serialista La radio más Más Antigua Del interior Y Y uno recuerda Justamente que uno entra porque Reconoce esas voces De las publicidades Y Y le apasiona todo ese tema Y yo no sabía si quería ser director de cine Porque me gustaba mucho la publicidad O locutor Ser el tipo que ponía la voz A A los comerciales Pero En definitiva Me gustó todo Hago radio, televisión Y uno es un apasionado del medio Y si no lo hace con pasión Siempre digo lo mismo Esta profesión es muy difícil En seguirla adelante ¿No? Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Pasión Voluntad De ganas Amor Onda Dedicación Llámalo como quiera Pero fundamentalmente es Tener el sentimiento adentro Para volcarlo Para poder hacer esto Exactamente Y mientras la garganta dure Puede ser Long time La 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 profesión Sí señor Sí señor Hay Grandes locutores Y encima Este Gente que 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 se dedica a utilizar Su voz Cantante Y todo eso Que se han cuidado Y Tienen Cuerna para rato Acá Acá Regamos 34 minutos Pasaron de las 11 de la noche Ya estamos Ya continuamos En el Tata Show La revista loca de la radio Por una radio líder Como es radio La red de Rosario 983 En vivo con Este Instagram Arroba Marcelo Tata Martino En duplex Y con nuestro invitado Ricardo Martínez Puente El Tero ¿Le puedo decir el Tero Ricardo? Si me permite Por supuesto Pero como no Tata Tata y el Tero Sí señor Como no Buenas noches Buenas noches Un placer tenerlo en el programa Por supuesto Le decía Muchísima gente Enganchada Esperando esta entrevista Con una de las voces Características ¿No? De la radio De la tele Y que particularmente Ha dejado Y deja todavía Su huella En distintas marcas En canales líderes Bueno Yo voy a decir Que el canal ESPN Todavía lo tiene como ¿Vos cuéntase Que es la voz De ESPN Tero? Y desde que ESPN desembarcó En el país Allá por el año 91 Aproximadamente Hizo su desembarco Aquí Había una productora En Buenos Aires Sin producciones Que fue el que trajo ESPN Y a partir de allí Empecé a hacer La voz Identificatoria Del canal Y todavía Estamos Pero impresionante Porque aparte Es una voz Que marca Un estilo Que vende Los programas Que es Realmente Impresionante Bueno Por algo Desde el 91 Para acá No han decidido Cambiar La voz Oficial De ese De ese canal Que Hágame un poquitito ESPN Como es El cierre De cada Evento Veado Veado Por ESPN E ESPN Más Ahí está Todos los que escucharon Dijeron Claro Mirá vos Porque usted sabe que Más allá de todo eso La gente Bueno La radio era eso No era más la fantasía De saber cómo era La persona Detrás de esa voz Esa es la magia Que tiene este medio Exactamente Eso es lo que tiene la radio Y sigo Pensando Que es el medio De comunicación Por excelencia Porque tiene precisamente eso Lo que está diciendo vos Que es magia La radio te entretiene Te educa Te acompaña Te despierta La imaginación A mí siempre me gustó La radio Siempre me imaginaba A ver cómo sería La gente que trabaja En la radio Empezaba a pensar Cómo sería Esa voz masculina Esa voz femenina A quién pertenecía Si la radio Tiene eso Lo que vos decís Tiene magia Esas marcas Que vamos a seguir Recordando Digamos Y nos vamos atrás En el tiempo Y lo charlábamos En la previa Periodista deportivo Trabajando En una radio Importante Como es Radio Splendid O como era En aquel momento Pero Periodista deportivo ¿De qué deporte Específicamente? Yo empecé Haciendo rugby Cubría el rugby Había jugado al rugby Cuando era más joven Aún Que cuando había empezado A trabajar Como periodista deportivo Y a partir de ahí Comencé a cubrir Lo que en aquella época Eran los deportes Raros o poco conocidos Rugby Polo Tenis Hockey Recuerdo que en el 77 Se llevó a cabo Aquí en Argentina El mundial de esgrima Y lo fui a cubrir Porque apenas Empecé a trabajar En la radio Enseguida también Empecé a escribir En el diario En la prensa Y en la razón Así que Cubría esos deportes Gillo Aranjo Decíamos Era Digamos El que comandaba Ese equipo deportivo Ahí en Radio Espléndide Exactamente Estaba Gillo Aranjo Hernán Ceres Era el comentarista Que era el presidente Del círculo De periodistas deportivos Y tuve grandes compañeros Como Nelson Castro Alberto Munei Gustavo Lisi Ricardo Siocia Todos grandes Grandes periodistas Que formaban parte De este equipo De Gillo Aranjo En cuanto A lo que Tiene que ver Y ya vamos a volver Específicamente A la parte deportiva Pero De otra manera Lo que Se refiere a su trabajo En cuanto a Radio En sí Radio Feeling Fue una de las Voces oficiales Radio Aspen También Creo si mal no recuerdo Radio del Plata Todo En esa radio Como la voz oficial En algún momento Exactamente Como mismo dijiste En el orden Que vos lo dijiste El orden cronológico Fue Del Plata Aspen Y Feeling Fue la voz Identificatoria De Feeling Desde que Nació Hasta que Después desapareció Del Plata También Del Plata Había comenzado Fue uno de los primeros Trabajos que hice Apenas me recibió De locutor Trabajaba haciendo Cubría el rugby Los fines de semana Con rugby A la manera Del Plata Y después Cubría también El noticiero Y una tanda De lunes a viernes Y después Pasé a hacer La voz identificatoria Conducción Y este Bueno Todo lo que implica La tarea Del locutor Conductor En una radio De música Como era Como era radio Del Plata Claro Y radio Radio Aspen Que pasaban Una música También muy especial Obviamente Que fueron líderes De audiencia Me acuerdo Medio de los 90 Eran una radio Que no había Con qué darme Para escuchar Un tipo de música Adecuada Tal cual Tal cual Aspen Primero se llamó Láser Cuando se privatizan Las radios Radio Antártida Pasa a ser Radio América Y obligadamente Tiene que tener Una FM Así era El convenio De las privatizaciones Y esa radio Se llamó Láser Después Láser O América La compra Multimedios América Y al pasar De ser independiente A pertenecer Al grupo Multimedios América Ahí le cambian El nombre Porque uno De los propietarios Uno de los socios Dueños Se queda con El nombre Láser Entonces Hubo que rebautizarla Y empezó A llamarse Aspen Una pregunta Cuando escuchamos La voz Todavía Y soñamos Con ganar Millones Del Kini 6 ¿Es usted? Sí señor Ahí estamos Sí señor Este domingo El Kini 6 Sortea Más de 25 Millones de pesos Dale Prendete Vos también Hacete fanático Al ritmo Del Kini 6 Perfecto Y ahora encima Le cambiaron La musiquita Está bastante 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 buena La pullola Bastante pegadiza Antes de Seguir con otra marca Que también creo Que va a marcar Un hito Y va a recordar A mucha gente Digamos Va a decir Pero Por favor Esa marca Yo la tenía Yo la compré Es verdad Una anécdota Que creo que te la escuché En una de las entrevistas Que como el Kini Tiene que Tener los premios Que sortea el domingo Y te puede agarrar En un viaje Lo que sea Tuviste que grabar Una vez Un premio De Kini 6 En un aeropuerto ¿Es verdad? Conta esa anécdota Conta esa anécdota Para la gente Del Tata Show Por favor Bueno Los miércoles Y domingos Que hay sorteo Del Kini Estoy como dice Carlos Cortés El del estudio Estamos de guardia Entonces tenemos Que estar atentos Por si hay algún ganador El procedimiento Es así Le avisan a Cortés Él me manda un mail Yo leo el mail Y ahí hago la grabación Estaba de vacaciones Con mi familia Y me agarró Justo en un aeropuerto Yo sabía que Había posibilidades De que tuviera que grabar Y dije Bueno Me la juego De última Veo donde lo grabo Y así fue Me fui con la computadora Con el micrófono A un baño El baño Que había más cercano Ahí donde estábamos Me puse en un costado Me tapé con la campera Grabé ¿Lo llamé así? Exactamente Hice el operativo Frazal En el caso Operativo Campera Me tapé con la campera Grabé Y me fui a la parte De la sala de espera Del aeropuerto Donde había wifi Y de ahí mandé la locución Y salió Y salió bien Salió La gente que escuchaba Jamás pensó Donde había sido grabado Ese audio Increíble Increíble la anécdota Me gustó mucho escucharla Y me acordé ahora Con el Kini 6 Perdón Perdón Tuve que hacerte Una grabación Para unas cosas Acá Para un programa Y fui a la cama Y me tapé así El aliento Con la Con la linterna Y me salió bárbaro Perfecto Pero aprendí de ahí Aprendí de ahí Para tener un poquito Más acústica Bueno Sale bárbaro Sale bárbaro Lo damos como recomendación Perdón Una marca como Grundy Caro pero el mejor Era una frase clásica Contra registrada ¿Ese es usted también? Sí Yo hice algunas de esas Porque el locutor De Grundy Era Ricardo Jurado El maestro El maestro Y hubo una campaña Que se hizo Que había un actor Gerardo Bahamonde Que hacía Como si fuera Un locutor Que hablaba De las virtudes Del producto Como Gerardo Bahamonde No es locutor Lo tenía que doblar yo Entonces yo En el remate En esos comerciales Lo hacía todo El personaje No había locutor De remate Que era como te decía Jurado Así que esas las hacía yo Caro Tenías que doblar A Gerardo Bahamonde Que era el actor Y de paso Ya aprovechabas Y decías La marca Está bien Buenísimo Buenísimo Pero era una marca Contra reconocida Obviamente Pero vamos a Lo que tiene que ver Con esto Que mucha gente Estaba preguntando Por allí Diciendo ¿De qué cuadro Es hincha El tero Ricardo Martínez Puente Soy hincha De Argentinos Juniors El semillero del mundo Como dice Argentinos Juniors Sí señor Hinchas igual Los bichitos colorados Por supuesto El presidente Alberto Fernández Hincha también de Argentinos Yo soy hincha De Newells Todo el mundo lo sabe Acá en Rosario Soy hincha de Newells Y obviamente Hay una relación De amistad Siempre Obviamente Los dos sacando Siempre jugadores inferiores El presidente Dio testimonio De eso al respecto Ahora bien Yo no fui todavía Por allí algún día Quizá me toque Pero ¿Usted fue voz Del estadio Alguna vez Argentinos Juniors? Sí, sí Soy la voz Del estadio Grabado ¿Qué quiero decir con esto? Hago todas las presentaciones Grabadas Hay una locutora Una colega Karina Vázquez Que es la que hace El vivo Da las formaciones Los cambios Y todo eso El tema es que lamentablemente Yo no tengo la disponibilidad Para poder ir a la cancha Cada vez que hay partido Entonces lo que hago Está todo grabado Está la apertura La presentación De los equipos La formación La da la locutora Todas las presentaciones De los cambios Algunas publicidades Algunos informa Informa www.argentinosjuniors.com.ar Y ahí viene el informe Que lo dice la locutora Que está en vivo ¿Y cierra también el estadio? ¿Cierra la transmisión? ¿También está grabado? No, en realidad No hay un cierre específico Termina el partido Termina la publicidad Y no se dice nada Pero sí hay una apertura Sí, sí ¿Cómo es la apertura? La bienvenida Algo así como Señoras y señores Muy buenas tardes Bienvenidos al estadio Autocrédito Diego Armando Maradona Hoy Por la primera fecha Del torneo apertura Recibimos la visita Del club atlético Yul Sol Bois De Rosario Institución fundada Ahí decimos la fecha A su honorario Comisión directiva Antes decíamos A los socios Y simpatizantes Ahora no Porque ya no hay En la capital No hay visitante Le damos la bienvenida A la comisión directiva Y a los jugadores Sí, sí, sí Una anécdota personal Conozco la cancha Argentino Fui hace No mucho No mucho tiempo Y la verdad Que es una cancha Que me encanta Ahí primero Porque está En la paternal Es capital Es cómodo Cómodo acceso Y bueno Y la verdad Que fuimos Y no había visitantes Yo fui obviamente Acreditado Por el tema De trabajo Y se trabajó Realmente De primera Pero no me percaté Que la voz Era tuya Después me enteré Y bueno Y ahí está Ahí está Está grabado Bueno La verdad Mucha gente Mandándome marcas Busquebus Me dicen Busquebus también Claro Los avisos De seguridad De arriba de los barcos Y los avisos En los puertos Buenos Aires Colonia Y Montevideo Y el aviso Arriba del barco Para el mensaje De seguridad Y que está abierto El free shop Por ejemplo Que estamos llegando A Colonia O Buenos Aires O Montevideo Y todos esos mensajes Está bien El de Torre de Manantial ¿Ese lo hiciste también? También Sí, sí Torre de Manantial Sí Venimos trabajando Continental Continental sale Le salen dos o tres radios Claro Era La voz Había una época En la década Del 80 Si ponía la voz En la época Que te estoy diciendo 86 87 Uno escuchaba Continental Que estaba Hanglin Estaba No sé si te acordás De Estanciones Que venía de Mar del Plata Que estuvo haciendo Temporada Con Castelo Era un momento Que uno escuchaba Radio Yo escuchaba Un loco Escuchando permanentemente Radio Escuchaba también Los comerciales Y por ese motivo Uno Era como que Le atrapaba Esa profesión Torre de Manantiales Era una voz Digamos Esa publicidad Me quedó grabada Porque Evidentemente Era La voz tuya Era toda una programación Era otra radio Obviamente Pero son esas marcas Que quedan Por eso para mí Es un placer Tenerte En el Tata Show Tero Así que Te agradezco De todo corazón No al contrario Le agradezco Yo estoy pasando Bárbaro Estos recuerdos Estas cosas tan lindas Hablar de la profesión Hablar de estas cosas Históricas No tan lejanas Pero históricas Al fin De lo que era La radio Hace 20 30 años Es que Lo que uno Piensa Es que Traer a personas Que han marcado Una etapa Y han Puesto Una Voz En un comercial O que han puesto La voz En un documental O en una sigla De una radio Y que marcaron Una época tan linda Para el medio Para la radio Es lo que hay que rescatar Para que la gente También de la nueva generación Sepa Que Con las características De distintas voces Y con el profesionalismo Y con la pasión Puede ser Que la radio Vaya creciendo Y que la tele También Tenga su participación En la tele Trabajaste mucho Trabajaste poco Contame un poquito Porque no No hemos charlatado Si Trabajé poco No lo busqué mucho Era hacer televisión Todo lo que hice en tele Fue a través De agencias de publicidad Presentación De ciclos De películas Autocine Ford Hace mucho tiempo Con la querida María Muñoz La noche máxima También Un ciclo De películas De una AFJP Máxima Sorteo De una lotería Conducción De desfiles Pero todo era A través De agencias De publicidad O de productoras Que organizaban Esos programas Para la televisión Nunca busqué Hacer tele Siempre me gustó Mucho más La radio La publicidad La conducción De eventos Lo busqué más Por ese lado El tema De la profesión Y bueno Afortunadamente Siempre han Surgido Trabajos Por supuesto Por supuesto Que sí Y en este momento Estás Dedicado A algún Trabajo Específico Puntual Yo estoy Haciendo Ahora Con este Tema De la Cuarentena Un poco Un poco Bastante Limitado Con el Tema De eventos Que no hay Están todos Suspendidos Obviamente Trabajando Sí Desde casa Con las Promociones De ESPN Haciendo Coaching Ya hace rato Ya Como dicen Los de marketing Abrí otra Unidad de negocio De esta Empresa Que es Capacitación En oratoria Y lenguaje Gestual Lenguaje Verbal Trabajo Dentro De ESPN También Haciendo Coaching Con los Talentos Talentos Son los Conductores De los Programas Por una Traducción Literal Del inglés En Estados Unidos Le dicen Talents Y Trabajamos Precisamente En Corregir O Darles Algunas Herramientas A los Conductores Para poder Moverse Bien En un Estudio Para poder Mantener Una Conversación Con buena Adicción Buena Articulación Ese tipo De trabajo Hago También Buenísimo Espectacular Bueno Maestro Le agradezco Mucho Estos minutos Yo me Quedaría Charlando Mucho Mucho Tiempo Más Fueron Unos Minutos Para mí Inolvidables Y Brillantes Espero Algún día Conocerlo Personalmente Un Placer Enorme Seguramente Para toda La gente Que estuvo Escuchando Por radio Que estuvo Siguiendo Esta Transmisión Por instagram Espero Que la haya Pasado Realmente Muy bien Y le mando Un abrazo Y un cariño Muy especial Muchísimas Gracias Tata Un placer Haber estado En tu programa Un gustazo Haber dialogado Así Vía instagram También A tu entera disposición Cuando vengas Para buenos aires No haces más Que llamarme Y a ver si vamos juntos A la cancha Argentinos Juniors Como no Será un placer Gracias Ricardo Un fuerte abrazo Igualmente Gracias Muchas gracias Gracias Un placer Ahí se va El Tero Ricardo Martín Gracias Muy amable Un genio Un capo Un tipo Fenomenal Pasó por el Tata Show Tanda 3 Ya volvemos Con lo que queda Del programa Bueno La pasaron bien Gracias Tero Gracias Ricardo Un placer De corazón Brillante Me gustó mucho La nota Estaba para seguir Estir charlando Pero bueno Espero que lo hayan disfrutado Porque la verdad Que bueno Habrán visto Que es un groso De verdad Salud